¿Cuál? 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 Ya agarro el readyplay No mames wey, ¿vieron eso? No wey, ¿qué pasó? No, tiré al wey del helicóptero wey No, no mames, qué puto tiro digo Están reviviendo un chingo de gente aquí wey En la tienda de acá atrás Nada más para que anden el tiro ¿En cuál? ¿En la que yo marquee acá lejos? No, la que está aquí atrás de nosotros wey Ah, ok Le estoy tirando un chingo aquí wey No mames, triple